y hoy no podré estar haciendo doble salto en partidas doble salto cuando me pare doble salto y así comenzamos con este vídeo ah como ven este va a ser la intro del vídeo de los vídeos pero de los dos pero se ve ahí que es de cap cop de cap cup lo hice en el coco cap cut como se diga lo único que no podríamos estar es bueno si ya lo dije se me había olvidado así mira yo lo voy a hacer tengo que estar así hago esto otra vez otra ah Gracias por ver el video. 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 Va a ir para atrás, pero... Tenía que hacerlo así. Mira, esta partida está ganada. Pero haciendo esto no puedo. No, así creo que... Bueno, sí puedo. Vamos, si no fallo... Si no hago las cosas mal... Ya, ya no puedo. Ya no puedo. No, ya podía. No, ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo. a ver si no sale a Google en un argoleto nada nada así que espero que te haya gustado este video no pude ganarlo porque no me he burdo de tiempo así que es que te doy